Música Dios los bendiga muchachos, espero que se encuentren bien y gozando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo Para este día traigo un tema muy lindo de los voceos de Cristo Solicitado por nuestro hermano Jesuar López y nuestro hermano Elvin en Honduras Un saludo para ellos y para sus familias que el Señor los bendiga cada día Este tema de los voceos de Cristo es la destrucción de Sodoma Espero que sea de gran bendición y lo puedan aprender de una forma rápida Y que sea de mucho agrado para todos y de gran bendición Espero que el Señor nos dé una nueva oportunidad para aprender un nuevo tema Y los invito y también ruego sus oraciones para que podamos continuar con este trabajo hermoso Y a usted amigo que nos visita y no se ha suscrito Lo invitamos para que lo haga y active la campanita para que de esta manera Le lleguen todos los videos que estemos subiendo en este canal Hasta la próxima y que Dios los bendiga ¡Suscríbete! Bueno muchachos, vamos con este lindo tema de los voceos de Cristo La destrucción de Sodoma Este tema originalmente está grabado por Si Mayor en el Requinto Si con séptima Lo pueden transportar al 2 En el traste número 2 Ponemos el transportador y hacemos un La con séptima Yo voy a hacer la intro sin transportador Y voy a hacerlo de una manera lenta y después lo vamos a hacer paso por paso Iniciamos Iniciamos ¡Suscríbete! 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 Bueno muchachos, vamos a seguir con este tema Vamos a ir con la primera frase Dice de la siguiente manera Segundo traste, tercera cuerda Y segunda cuerda En el segundo traste también Iniciamos Nuevamente Vamos a ver si lo puedo hacer un poco más lento Segunda frase Vamos Vamos de nuevo Un poquito más lento Tercera frase Noveno traste Noveno traste Las dos primeras cuerdas Nuevamente Un poco más lento la tercera frase Cuarta frase Cuarta frase Desde la cuarta cuerda Sexto traste Nuevamente Cuarta frase Un poco más lenta Un poco más lenta Vamos con la siguiente frase Nuevamente Nuevamente Un poco más lenta Esta frase Siguiente frase Siguiente frase Séptimo traste Primeras dos cuerdas Nuevamente Más lenta Más lenta Más lenta Vamos con la siguiente frase Noveno traste Índice En la quinta cuerda Y décimo traste Con el meñique En la primera cuerda Vamos nuevamente Vamos nuevamente Con esta frase Un poco más lenta Vamos con la siguiente frase Nuevamente Nuevamente Un poco más lenta Vamos a seguir Con la segunda parte De esta intro Y las dos primeras frases De la segunda parte Son iguales A las dos primeras De la primera parte Vamos con esta frase Nuevamente Un poco más lenta La siguiente frase La siguiente frase Vamos Nuevamente Un poco más lenta Siguiente frase Siguiente frase Vamos nuevamente Un poco más lenta Siguiente frase Un poco más lenta Noveno traste Noveno traste Primera cuerda Con el índice Segunda cuerda En el décimo traste Un poco más lenta Siguiente frase Nuevamente Nuevamente Vamos a ver Si la hacemos Más lenta Vamos con la siguiente frase Vamos con la siguiente frase Nuevamente Un poco más lenta Un poco más lenta Noveno traste Noveno traste Noveno traste Noveno traste